Saludos amigas y amigos del Eco Exploratorio, mi nombre es Henrik Rivera, gerente de exhibiciones del Eco Exploratorio y el día de hoy seré su moderador durante nuestro webinar, nuestro último webinar para la tarde de hoy. Continuamos con nuestro programa de ciencia virtual edición Huracanes 2020 y hemos llevado a cabo diferentes, hemos brindado para ustedes diferentes, diferentes presentaciones con invitados especiales a través de toda la semana y esto continúa hasta el sábado cuando tendremos dos, dos webinars, el primero de ellos a las 11 de la mañana con la lectura de cuentos con nuestras compañeras Jitsa Mas y Esmeralda Torres. Y seguido por Ariel Lugo, quien estará con nosotros a las 3 de la tarde con nuestro último webinar de esta semana y mañana tendremos un sinnúmero, tendremos en realidad tres, tres webinars adicionales para ustedes disfrutar. Así que muy pendiente, ¿en dónde se pueden enterar de todos estos servicios? A través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram del Eco Exploratorio. Especialmente en esas tres plataformas va a encontrar el calendario del resto de la semana y el enlace de cómo registrarse a través de Zoom. Si nos está siguiendo a través de Zoom para el día de hoy, puede escribir sus preguntas a través de la plataforma del ícono pequeño que tiene abajo que se llama Q&A, Q-I-A. Ahí va a escribir sus preguntitas para que al final nuestro recurso del día de hoy pueda contestar alguna de ellas, si el tiempo no los permite. De igual manera, si nos sigue a través de Facebook, a través de este Facebook Live, puede escribir sus preguntas en los comentarios. Yo estaré con ustedes allí verificando y seleccionando algunas de las preguntas para poder también contestarse en vivo. Nuevamente, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y quiero presentar ahora a nuestro recurso del día de hoy, a la agrónoma Sol Rosado Arroyo, quien estará con nosotros hablándonos sobre avances de la biotecnología agrícola para la mitigación del impacto de huracanes. Así que con ustedes, aquí les dejo con Sol Rosado. Buenas tardes y buenas tardes, ¿verdad? A todos los que nos visitan. Para mí es un gusto y un privilegio compartir con ustedes hoy y hablar de una de las cosas que más me apasiona, la biotecnología, ¿verdad? Y con este tema, hablando sobre los avances de la biotecnología para mitigar el impacto de huracanes, es importante que con esto comprobamos que la biotecnología y la agricultura, ¿verdad? Están en todo nuestro diario vivir. ¿Verdad? Como vemos, actualmente nosotros enfrentamos retos y los retos de hoy, científicos trabajaron ayer, ¿verdad? Y los retos que vamos a enfrentar en el 2050, los científicos de hoy somos los que estamos trabajando. Como todos sabemos, ¿verdad? La humanidad se enfrenta a una reducción de espacio por el cambio climático, necesitamos utilizar recursos y prácticas más sostenibles. Es por eso que necesitamos emplear sistemas más eficientes e integrados. Y la biotecnología o el mejoramiento, ¿verdad? Es una de las técnicas que utilizamos. Se dice que para el 2050 vamos a estar siendo cerca de 9.7 millones de personas, 9.000 millones de personas. Eso significa que necesitamos aumentar la producción 70% más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es una pregunta, ¿verdad? Que tenemos todos. El cambio climático es importante que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Los efectos del cambio climático. Y como todos conocemos, el cambio climático tiene que ver mucho con el aumento de las temperaturas y el efecto que esto tiene en la naturaleza. Como sabemos, ¿verdad? Puede afectar, aumentar las temperaturas, subir las marejadas. Y en este caso particular, hoy vamos a estar hablando sobre el impacto que tiene en los huracanes. Es bien importante porque con el cambio climático aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos mucho más violentos como los que hemos visto, ¿verdad? En el pasado año. Sabemos del cambio climático y sabemos, ¿verdad? Que Puerto Rico está en una zona, como dicen, dulce para los huracanes. Lo vivimos en Irma y María y a la misma vez hemos visto a través de estos años cómo el efecto del cambio climático y los huracanes afectan nuestro país y específicamente nuestra agricultura, que tan importante es. Sabemos que la agricultura en Puerto Rico es como, ¿verdad? Puerto Rico, número uno, enfrenta los impactos relacionados al desarrollo de fenómenos meteorológicos. O sea, estamos en la misma línea en la ruta del huracán. Es importante, ¿por qué? Porque Puerto Rico produce menos del 15% de lo que consume. Por lo tanto, el que nos afecta un huracán, más allá de afectarnos, ¿verdad? En todo nuestro día a día, nos afecta en los esfuerzos de recuperación. Así que ya el huracán, pasamos al huracán y tenemos ese efecto importante, ¿verdad? De tomar en cuenta. El 50% de lo que consumimos, más del 50%, viene de Estados Unidos. Pero de Estados Unidos sale de Jacksonville, ¿verdad? Y quiere decir que el costo es mucho más alto y va a llegar de Jacksonville a San Juan. ¿Y qué pasa si el huracán, ¿verdad? Tiene efectos difíciles en San Juan? Puede ponernos en riesgo, ¿verdad? Nuestra seguridad alimentaria. Es por eso, como vimos en María. En María, el impacto fue en la agricultura de más de 277 millones de dólares, ¿verdad? Y la infraestructura fue de más de 1.800 millones de dólares. Y afectó, ¿verdad? Una inmigración masiva. Ya estamos viendo cómo los efectos del huracán afectan no solamente a nivel del mundo, sino que afecta a nuestro país. Puerto Rico, cuando hablamos de Puerto Rico, generalmente hablamos de playas, climas, cosas maravillosas. Puerto Rico, además de todas las cosas bonitas que tiene, Puerto Rico es un centro de investigación sumamente importante a nivel del mundo, ¿verdad? Porque desde Puerto Rico nosotros producimos tecnología para el mundo, ¿verdad? Y de eso nos tenemos que sentir súper orgullosos. Les voy a presentar un video que me llena de mucho orgullo. Las tomas son en el país y gente nuestra, ¿verdad? Gente puertorriqueña trabajando juntos para hacerle a Puerto Rico un destino agrícola. Así que les voy a presentar el video de lo que hacemos en la industria. Los avances en la biotecnología agrícola han contribuido a la alimentación global de más de 7 billones de personas. Más del 85% de las semillas usadas en el mundo para la agricultura basada en biotecnología pasan por Puerto Rico durante su desarrollo. La industria en Puerto Rico durante los pasados 30 años ha traído innovación y ciencia con un crecimiento constante. En décadas futuras, ver cómo las nuevas tecnologías e innovaciones permitirán que Puerto Rico se continúe posicionando como lugar donde se buscan soluciones. Soluciones en innovación. Avances que permitirán el desarrollo de la economía local al compartir esas tecnologías y soluciones con los agricultores locales. Esa transferencia de conocimiento, educando, forjando camino. Cuando pensamos en biotecnología agrícola en Puerto Rico, pensamos en hacer sueños posibles. Sueños en jóvenes, en nuestros agricultores, en centros docentes, en nuestras comunidades. Ilusión de continuar renaciendo con esperanzas de reverdecer con las herramientas que nos provee la ciencia. Siempre existe un mejor mañana. Juntos podemos hacer de nuestro Puerto Rico un destino agrícola. Como vemos, en Puerto Rico estamos trabajando fuertemente con lo que son prácticas de desarrollo en biotecnología. Siempre hablamos de lo que es biotecnología y lo que es cambio climático. Lo alineamos mucho porque el consenso científico está de acuerdo en que existe la biotecnología y es prudente para manejar el cambio climático. Está la Academia Nacional de Ciencias, la Asociación Médica Americana y la Asociación de Avances en Ciencias. Son tres organismos que entienden que la biotecnología puede ser una herramienta para mitigar los efectos del cambio climático. Importante, ¿verdad? Porque si el clima cambia, por los efectos del cambio climático, viene mucho huracán, la alimentación va a cambiar y la agricultura tiene que cambiar. Es por eso que nosotros debemos adaptarnos y utilizar todas las estrategias y herramientas que tengamos disponibles para mitigar el efecto. ¿Por qué? Porque van a cambiar los regímenes, ¿verdad? De pluviométricos. Esos regímenes pluviométricos se refieren a las condiciones de humedad y de sequía, ¿verdad? En tiempos donde esperábamos mucha lluvia, pues, ¿qué pasa? Viene la sequía. A veces tenemos sequías extremas. A eso es a lo que nos referimos. También va a cambiar la redistribución de las plagas. Lo vimos después de María. Cuando tuvimos el huracán María, tuvimos unas poblaciones de plagas, ¿verdad? En los campos agrícolas, diferente a lo que hubiésemos esperado en ese mismo tiempo durante el año. ¿Por qué? Porque ese efecto que tiene los efectos, ¿verdad? Los eventos meteorológicos cambian esa dinámica, ¿verdad? De las poblaciones de insectos. Y eso es importante tenerlo en cuenta también. Además, que tiene un efecto en los rendimientos de las producciones. ¿Cuánto produce mi planta? ¿Cuánto voy a cosechar? Quiere decir que el clima tiene un efecto súper importante en el momento de yo entender y tener disponibles mis alimentos y las tecnologías que voy a utilizar. ¿Existe alternativa? Claro que sí, existe alternativa. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, establece que el uso de biotecnología es clave en el manejo de la mitigación en el cambio climático, en este caso de huracanes. ¿Qué es biotecnología agrícola? Biotecnología agrícola son dos cositas importantes. Una es la ciencia con la agricultura y la tecnología. Ciencia más tecnología, ¿qué provoca? Provoca cultivos que son resistentes a los principales problemas de producción. Quiere decir que yo utilizo la biotecnología, perdón, la biología con la tecnología para crear un bien a la humanidad. ¿Verdad? Eso es biotecnología. Importante porque la biotecnología nos ayuda a nosotros en el manejo de maleza, de los hierbajos, como le llamamos, enfermedades en plantas, las poblaciones de insectos, ¿verdad? Que necesitamos manejar en la finca, además de que nos ayuda a incrementar lo que es la tolerancia a sequía, a condiciones de inundación extrema, el aumento de los contenidos nutricionales. Cuando nosotros utilizamos biotecnología, nos enfocamos en crear un bien. Y ese bien tiene que estar relacionado a un problema en este momento, ¿verdad? Que enfrenta al agricultor. Y el agricultor siempre le va a decir, pues yo quiero que el cultivo sea más corto, o sea, que se tarde menos desde que yo lo siembro hasta que yo lo cosecho. Ahí entra una herramienta a la biotecnología. Ah, Sol, por ejemplo, me pueden decir, Sol, a mí me gustaría que fuera un cultivo que fuera resistente a la inundación. Ahí entra la biotecnología, ¿verdad? Y la biotecnología es una herramienta para tener esos productos más cerca, ¿verdad? Y más seguros para la gente. Importante. Biotecnología. Hablamos de biotecnología y generalmente pensamos que eso es un término nuevo. Pero no. La biotecnología se lleva utilizando hace más de 10.000 años por los agricultores, ¿verdad? En el mejoramiento de semillas. Y gracias a la biotecnología, la industria de la agricultura se desarrolla con mucho más éxito alrededor del mundo. Integrando lo que es la ciencia y la innovación. ¿Por qué les digo? Por ejemplo, nos gusta el queso. El queso es biotecnología. Nos gusta el yogur. El yogur es biotecnología. Cuando seleccionamos esa semillita de habichuela o esa semilla de aguacate porque nos encantó. Nosotros somos biotecnólogos. Estamos seleccionando, ¿verdad? El material que más nos gusta. Así que la biotecnología podemos ver que está en nuestro estilo de vida. Todo el tiempo la usamos, aunque no sabíamos que se llamaba así. Importante. ¿Cómo nosotras impacta? Les dije que la biotecnología y la agricultura están en el 95% de la vida de la gente. ¿Por qué le digo eso? Por ejemplo, usted se levanta, usted está ropadito en su casa con una sábana de algodón. ¿Qué es algodón? Un cultivo que es biotecnológico, ¿verdad? O se utiliza técnicas de biotecnología, además que es agrícola. Así que ya usted se está ropando con un cultivo biotecnológico. Se levantó, miró el celular, vio la pantalla del celular. Se utilizan, ¿verdad? Muchas compañías utilizan cultivos biotecnológicos como maíz y soya para generar esas pantallas. Así que ya usted tocó biotecnología. Se levantó, se preparó un platito de cereal, se comió un bacon, se comió algo delicioso en el desayuno. Uno tiene biotecnología en su plato, se montó en su carro, tiene biotecnología en el carro, llegó al trabajo, imprimió documentos, tiene tecnología todo el tiempo hasta que se acuesta. Por eso es bien importante, yo siempre digo a mi gente, nosotros somos seres biotecnológicos con piernas. Así que es importante reconocer, ¿verdad? Las herramientas. La biotecnología la hemos visto a través del tiempo y mucho más en esta pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos utilizado la tecnología para crear un bien y comunicarnos con nuestros familiares. Pues ya eso es una aplicación de la biotecnología, eso es otro ejemplo. Importante, los cultivos biotecnológicos, ¿qué sucede? Están a través del mundo y los siembran muchas partes del mundo, compañías privadas y lo que son agencias de gobierno a través del mundo. Es por eso que es importante que estemos conscientes de todos los productos que son biotecnológicos y los esfuerzos que se hacen, ¿verdad? Y la utilización de los mismos como herramienta para mitigar el efecto de cambio climático y huracanes. Importante, ¿cómo nosotros, los agricultores y el consumidor, pueden mitigar y adaptarnos al cambio climático? Número uno, ¿por qué? Porque los cultivos biotecnológicos, en este caso, aumentan la producción de alimentos. Quiere decir, después que pasa el huracán, generalmente ocurren problemas de seguridad alimentaria, ¿verdad? Ponen más en riesgo seguridad alimentaria de los países. Igual lo vemos en la pandemia, ¿qué hace el cultivo biotecnológico? Produce más, reduce el precio de los alimentos, ¿por qué? Porque nos da la capacidad de producir más en menos espacios. Mejora la seguridad alimentaria, ¿por qué? Porque los puede hacer más disponibles. Y es muy importante, ¿verdad? Reduce la huella ambiental de la agricultura, ¿verdad? Y eso tenemos que enfocarnos siempre, en proteger el ambiente y mantener ese compromiso con el mismo. Los cultivos biotecnológicos se están produciendo desde el 1996, fue el primero que salió al mercado, que fue en maíz. Y es bien importante, ¿por qué? Porque hay muchos cultivos que son, trabajamos que sean resistentes, ¿verdad? A algunos ingredientes activos de producto, pero también trabajamos muchas iniciativas que tienen que ver con resistencia a sequía, resistencia a inundaciones, que el cultivo produzca más y a la misma vez que el cultivo tenga mayor índice de contenido nutricional. ¿Verdad? Eso es importante. Por ejemplo, en el caso del arroz dorado, ese es un tema que muchos conocen, el arroz dorado lo que hace es que hace accesible ese complejo de vitamina A y vitamina D en el cultivo de arroz para países, por ejemplo, en Oriente, que tienen pobre acceso a comida, comen una vez al día y generalmente los niños tienen problemas de ceguera. Pues el arroz dorado sería una herramienta para combatir ese problema en la sociedad. Así que ese tipo de herramienta es importante, ¿verdad? De acuerdo a la zona donde vivamos. Importante aquí, se están trabajando muchas iniciativas que sean productos biotecnológicos que sean tolerantes a la sequía. Eso significa que los investigadores, los agrónomos y otros científicos, estamos desarrollando plantas que son tolerantes a sequía y a condiciones de extrema humedad y que sean a la misma vez eficientes en el uso de agua. Imagínese, usted va a tener un producto, sea un maíz, soya, alfalfa, manzana, podría ser, trigo, arroz, que la tolerancia a sequía puede aumentar su rendimiento entre 15 y 20%. Imagínese, usted es agricultor, eso es lo que usted desea, ¿verdad? Utilizar menos agua y hacer más eficiente el uso del recurso agua. A la misma vez, también desarrollamos productos que aumentan el rendimiento en más de un 60%, ¿verdad? Utilizando prácticas de buenas prácticas agrícolas. Eso es importante porque eso nos ayuda a prepararnos antes y después del huracán. ¿Ok? Algunas de las otras iniciativas biotecnológicas. Ya las había comentado, la tolerancia a sequía, tolerancia a inundaciones, es capacidad de crecer en suelos salinos y capacidad de crecer en suelos benácidos. Por ejemplo, en la montaña en Puerto Rico tenemos algunos suelos que son muy ácidos y tenemos, por ejemplo, yo trabajo en el área de Guánica y en Guánica tenemos muchos suelos con un alto contenido de salinidad. ¿Y qué hace? Eso sería una excelente herramienta para los agricultores de algunas zonas que puedan tener acceso a cultivos, ¿verdad? Que se adapten a su zona. Imagínense que crezca rápido, ese ciclo biológico sea bien rápido y a la misma vez se adapta a su zona. Así el agricultor puede planificar, sembrar antes y cosechar antes de la época de huracanes, ¿verdad? Y luego manejar su finca, ¿verdad? Seguido de la misma. Así que eso es bien importante a las herramientas que tengamos que usar y disponibles. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, en caña de azúcar, se están trabajando universidades, caña de azúcar, tomate, trigo y arroz que sean tolerantes a la salinidad. Eso es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sigue siendo una herramienta para mitigar los efectos que causa el cambio climático, ¿verdad? Por otro lado, tenemos otras iniciativas que pueden crear resistencia a sequía o a inundación en cultivos de arroz, trigo, maíz, caña de azúcar, tabaco, tomate y papaya. Quiere decir, ¿verdad? Que este es un efecto directo para mitigar el efecto producido por los huracanes, ¿verdad? Que luego que pasa el huracán, que tenemos mucha lluvia. Quiere decir que en ese aspecto, este tipo de tecnología nos ayuda, ¿verdad? A tener esa seguridad alimentaria que es la que deseamos. Esta gráfica la saqué hoy y es interesante porque hay unos sites que se llaman el Crop Biotech Update que diariamente nos mantiene al tanto, ¿verdad? De esas actualizaciones en el área de lo que es biotecnología alineadas, ¿verdad? A lo que es el cambio climático y sus efectos. En este caso, por ejemplo, tenemos que la nanoingeniería combina la agricultura molecular y la manufactura avanzada para desarrollar la vacuna del COVID-19. Quiere decir que la biotecnología es una herramienta para mitigar huracanes, pero a la misma vez la trabajamos para trabajar, por ejemplo, en este caso la pandemia. Por otro lado, se está trabajando actualmente con un arroz modificado por ingeniería genética que resiste temperaturas extremas, además de que produce 20% más. Imagínese usted que produzca más de lo que usted espera. Y una noticia que es bien interesante, ¿verdad? Que es una luminescencia de plantas modificadas a través de ingeniería genética y es su ciclo de vida. Cuando se ve en el laboratorio esas plantas, lo que hacen es que muestran como si fueran plantas, como si fueran una planta luminescente. Y el ciclo de vida es mucho más corto y mucho más eficiente. Quiere decir que todas esas técnicas son importantes en el manejo de todas, ¿verdad? En los eventos que podamos tener. También tenemos, ¿verdad? Que investigadores canadienses utilizan algas para producir los test kits del COVID-19. Quiere decir que la biotecnología, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el manejo del mismo. Otros investigadores están muy cerca de desarrollar, ¿verdad? Lo que es el trigo resistente al calor. Quiere decir que ya tenemos manejo del COVID, tenemos manejo en arroz, tenemos manejo en trigo. Y a la misma vez hay expertos en seguridad alimentaria que establecen que la pandemia nos mueve a revaluar nuestros sistemas alimentarios. E insertan técnicas de biotecnología para manejar el mismo. Así que vemos que la biotecnología no solo está en la agricultura, biotecnología está en todo lugar. Sol, pero biotecnología solamente tiene que ver con plantas. ¿Qué usted cree? ¿Sí o no? Eso lo vemos más adelante. Pero ya desde ahora le voy a decir que no. La biotecnología también tiene que ver con la tecnología que utilizamos. Recuerda que le dije que bio es vida. Tecnología es utilizar la ciencia, ¿verdad? Para crear ese recurso. Entonces, la biotecnología también utilizamos, la biotecnología para proteger nuestros recursos. Nosotros protegemos utilizando biotecnología, ¿verdad? Nuestros suelos, conservamos el recurso de agua y lo hacemos más eficiente, ¿verdad? En su casa, cuando usted tiene sembradito su huerto casero, ¿qué usted hace? Usted tiene unos horarios específicos, ¿verdad? Para regar sus plantas. Quiere decir que usted está utilizando herramientas de la biotecnología. Si ya usted le colocó un pisterito, ya usted está usando tecnología. Así que ya usted tiene biotecnología en su huerto casero. Importante. Como les dije ahorita, la biotecnología y la tecnología agrícola no es nuevo. Comenzamos en los 50, ¿verdad? Utilizando baterías mejoradas. En los 60 vino la mecanización. En los 90 vinieron los organismos genéticamente modificados. Y ya entre los 90 y el 2000 vino lo que es el superesfuerzo de la agricultura de precisión alineada a lo que es biotecnología. Así que es bien importante, ¿por qué? Porque esta tecnología facilita el trabajo del agricultor y contribuye, ¿verdad? A la producción de alimentos. Disminuyendo la huella ambiental, pero sobre todo aportando a esas técnicas de mejoramiento. En Puerto Rico no somos la excepción. En Puerto Rico hacemos de todo eso y más, ¿verdad? En Puerto Rico utilizamos tractores. Nuestra gente utiliza tractores. Utilizamos drones para monitorear la finca. Eso es biotecnología. Utilizamos sistemas de riego. Utilizamos sensores de humedad y temperatura. Utilizamos sensores de movimiento. Utilizamos sensores de color, ¿verdad? Para ir monitoreando todo lo que está sucediendo. Todo eso es biotecnología. Entonces, la tecnología ya puede concluir que es una televisión agrícola y a la misma vez utilizamos satélites, sensores, sistemas de posicionamiento global para combinarlo, para utilizarlo y utilizarlo como técnicas de mitigación. Importante y más que importante, vemos, ¿verdad? Cuando viene el huracán, lo primero que hacemos es que prendemos el televisor, ¿verdad? Y vemos o prendemos el celular y tenemos, ¿verdad? A Adam Monzón diciéndonos a nosotros, ¿verdad? El reporte del tiempo. Pues todo lo que hace ella es tecnología, ¿verdad? Y eso es técnica de biotecnología al alcance de todo. Vemos el celular. Tenemos los trackers, ¿verdad? Sabemos, vamos a ir monitoreando. En mi caso, ¿verdad? Yo desde pequeña, pues mi papá siempre tenía los mapas y vamos a seguir la trayectoria del huracán. Esto es importante. Y eso son técnicas de biotecnología. Los satélites que utiliza el Centro Nacional de Huracanes, eso son técnicas de biotecnología. Los programas de computadora, el avión que es huracán y que todos los fuimos a ver cuando vino, eso son técnicas de biotecnología. Es por eso, ¿verdad? Que la biotecnología no solamente se centra en lo que son técnicas agrícolas, sino que la biotecnología también está al alcance de todo y nos facilita, ¿verdad? Ese momento. Utilizamos biotecnología para seguir el huracán. Utilizamos biotecnología en la casa para cuidarnos, protegernos y mantenernos comunicados. Y usamos biotecnología luego del huracán, ¿verdad? Para seguirnos monitoreando y tenemos herramientas disponibles para que nuestros agricultores puedan seguir sembrando y cosechando las semillas, ¿verdad? Y los alimentos que nosotros vamos a estar consumiendo. Así que la biotecnología es una herramienta que está desde antes, durante y después del huracán disponible para todos nosotros. Bien importante y en resumen, número uno, la biotecnología es nuestro estilo de vida, está en todo. Como bien le dije, confirma, ¿verdad? Que es una herramienta indispensable en la mejora, ¿verdad? De nuestras prácticas agrícolas. A la misma vez, es una técnica que utilizamos para ser mucho más eficiente en nuestro estilo de vida. Y lo más importante, cuando nosotros, ¿verdad? Nos da la oportunidad de seguir, ¿verdad? Esa trayectoria del huracán y a la misma vez tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Para estar seguros y estar bien. Así que la biotecnología está al alcance de todos. Para mí es un honor y un placer y un privilegio, ¿verdad? Haber compartido con ustedes hoy. Estamos, ¿verdad? Les pido, ¿verdad? Que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook de Pravia. También tenemos la página www.pravia.org Igual nos pueden escribir en la página y les vamos a contestar todas las preguntas que tengamos. Muy importante para nosotros, ¿verdad? Es que somos científicos, ¿verdad? Trabajando juntos para hacer de Puerto Rico un destino agrícola. Y sobre todo, tomar las mejores decisiones y vivir siempre preparado, ¿verdad? En caso de cualquier evento meteorológico. Para mí es un gusto y estoy dispuesta a contestar todas las preguntas que necesiten. Muchísimas gracias. Espero que haya, ¿me escucha? ¿Me escucha, Sol? ¿Me escucha, Sol? Sol, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok, gracias. Disculpa, parece que tuve una situación con el internet, pero esas cositas nos pasan. Disculpen los inconvenientes. Gracias nuevamente, Sol, por estar con nosotros. Antes de continuar a la sesión de preguntas, me gustaría dar unos pequeños saluditos de las personas que nos están siguiendo. Un saludo, un saludo a la escuela especializada en la escuela especializada en ciencias y matemáticas Nueva Brigada Álvarez Rodríguez de Vega Baja. servicio de extensión, la oficina local de maya campana para la área oficina local de mayagüez nos manda un saludito también a la escuela Croen y a la escuela especializada en ciencias y matemáticas Croeo de하는데, el castillo infantil en San Juan, y a la escuela Rafael Martínez Nadal. Muchas gracias por seguirnos. Tenemos una preguntita. La primera pregunta viene a través de la plataforma Zoom. Nuestro amigo Luis Torres nos comenta en Puerto Rico o nos pregunta en Puerto Rico se trabaja en la modificación genética de semillas. Sí, ¿verdad? Puerto Rico es un centro de los centros de investigación más importantes del mundo y nosotros trabajamos. Es importante porque cuando se genera un organismo genéticamente modificado tiene seis fases, ¿verdad? Y en Puerto Rico se trabajan tres. Entonces, ¿verdad? Llega desde las estaciones de cualquier parte del mundo, ¿verdad? En esas etapas iniciales. Y en Puerto Rico expandimos lo que es su base genética. La sembramos aquí, incrementamos semillas. ¿Qué significa incrementar? Que ellos me envían, por ejemplo, una libra y yo le voy a enviar 10 libras de vuelta. Y vemos cómo ese material crece y se comporta. Y lo comparamos, por ejemplo, lo comparamos con el material que no fue transformado, con el que no fue modificado. ¿Por qué? Porque para nosotros es bien importante que el material modificado se comporte igual que el natural, como le llaman, ¿verdad? O el no transformado. Y ahí esas prácticas las hacemos en Puerto Rico. Además de muchas otras prácticas. Pero sí, nosotros trabajamos en materiales genéticamente modificados y materiales no transformados igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Damaris Cardona nos pregunta. Mencionó que actualmente hay 85% de importación de productos. ¿Ha habido incremento o descenso en el porcentaje de la importación durante los últimos años? No. Bueno, se dice, ¿verdad? Por ejemplo, en los 50, nosotros la importación era cerca del 50%. Nosotros sí, importamos más a través del tiempo. Aunque tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Que han habido plataformas y planes de trabajo, por ejemplo, del gobierno, que han intentado, ¿verdad? Promover que se siembre mucho más en el país y que sea un producto más local. Nosotros como industria siempre apostamos a eso, ¿verdad? Siempre apostamos a que, ¿verdad? Desarrollamos lo mejor. Y lo hacemos igual con los agricultores vecinos, ¿verdad? Y ayudamos a esa transferencia de tecnología. ¿Por qué? Porque sea el agricultor. Primero, yo siempre digo, ¿verdad? Y lo digo con mucho orgullo. Yo primero soy mamá. Segundo, yo soy puertorriqueña. Y tercero, yo soy científico, ¿verdad? Así que todas las decisiones que yo tome, por ejemplo, como científico, tienen que ser cónsulos a lo que yo quiero para mis hijas y para mi país. Así que siempre, 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 nosotros vamos a estar apoyando a lo que es el agricultor local, ¿verdad? Y ayudándolos en ese crecimiento y desarrollo del mismo. Pero sí, Damari. Y nosotros estamos, sí, importamos mucho más a través del tiempo. Pero esta mano es nuestra de los consumidores también seguir apoyando al agricultor local y a eso es lo que los exhorta. Yendo más o menos por un detadito que mencionaste, también nos pregunta, ¿existe alguna legislación a favor de la agricultura local y a la compra y distribución de alimentos frescos? Pues mira, ahí hemos tenido reuniones con varios legisladores y hemos estado en foros que hay muchos legisladores que están promoviendo eso. Lo mismo hace el Departamento de Agricultura, ¿verdad? Es importante porque lo que sí hemos visto a través del tiempo es que se están creando más proyectos y más legislación para intentar, ¿verdad? Por llamarlo de alguna forma, que movernos a eso, a que produzcamos más y apoyamos el comercio local. Importante, ¿verdad? Si vemos, tenemos lo que son los mercados agrícolas, ¿verdad? Eso ayuda al productor local. Tenemos que, vemos que cadenas grandes de supermercados tienen programas locales, ¿verdad? Y eso es importante porque ya el agricultor, ¿verdad? Tiene esa oportunidad y ese espacio para poder vender su producto ahí. Pero igual lo hemos visto ahora con la pandemia. Con la pandemia hemos visto que el agricultor salió de su finca y está siendo accesible a todos sus productos. Mi recomendación siempre, ¿verdad? Pueden haber muchas legislaciones, pero a la misma vez está en nuestras manos como puertorriqueños y consumidores, seguir apoyando a los nuestros, ¿verdad? Y yo siempre digo que una industria que te alimenta es una industria que vale el esfuerzo de proteger. Así que pueden haber muchas legislaciones, ¿verdad? Pero también está en nuestras manos apoyar eso y seguir apoyando a nuestra gente. ¿Verdad? Que en medio de tantos retos que estamos viviendo, los agricultores están en ese frente de batalla, ¿verdad? Llevándonos las comidas a la mesa y eso es admirable. Brigitte Padilla nos pregunta, ¿el alterar genéticamente estas semillas? ¿Se altera la calidad nutricional del cultivo y del suelo? No, ¿verdad? Eso lo podemos ver en pravia.org. Nosotros tenemos un tab, ¿verdad? Disculpen el español, el tab de recursos. Y ahí podemos ver todos los estudios que hay, ¿verdad? Que comprueban, número uno, que los alimentos genéticamente modificados son seguros. Más de 1.800 estudios que lo comprueban. Y si no lo encuentras en la página de confianza, está mi correo electrónico en confianza, te lo puedo enviar. O sea, no afecta, ¿verdad? No va a afectar la calidad del producto, ¿verdad? Eso es lo que han establecido los estudios a través de 40 años y tampoco afecta el suelo. Es importante porque el organismo genéticamente modificado, este cultivo, nosotros llamamos cultivo biotecnológico, él no afecta solamente, por ejemplo, por darte un ejemplito. Si yo lo que quiero es que este maíz sea resistente a sequía, yo estoy añadiendo un gen, ¿verdad? Estoy activando ese gen en mi planta. Yo no estoy alterando otra cosa. Solamente esa característica. Y por eso es importante entenderlo. El contenido nutricional no se va a afectar, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto a través del tiempo y las pruebas que se han hecho. Pero en confianza, Brigitte, nos escribes y yo mismita te puedo enviar, ¿verdad? Todos los estudios que son súper interesantes, por cierto. Y es importante, ¿verdad? Que las dudas que tengamos las preguntemos, ¿verdad? Y les facilitamos la información. Bueno, muchas gracias por la pregunta. También nos preguntan sobre si tienen algún conocimiento de la cantidad de terreno en Puerto Rico que se utiliza para la agricultura. Pues mira, el estudio, las estadísticas que tengo son estadísticas del 2012. Así que no deben ser muy útiles en este momento. Lo que sí es importante, así te puedo dar el dato, por ejemplo, que de todos los terrenos agrícolas, por ejemplo, en el área de la biotecnología, nosotros utilizamos el 1.5% de los terrenos cultivables, ¿verdad? Y designados para la agricultura. Puerto Rico tiene muchos terrenos disponibles. Eso sí te puedo decir, ¿verdad? Porque eso es data que sí conozco, ¿verdad? Y data actualizada. Pero sí, hay disponible, por ejemplo, ¿verdad? Pueden verificar en la autoridad de tierra. Eso es adscrito al Departamento de Agricultura. Ellos tienen unos registros y ahí puedes incluir incluso los terrenos disponibles, incluso para alquilar, ¿verdad? Entonces ahí podrías verificar también. Pero igual te puedo conseguir la información. Si nos dejas la información, yo te la puedo enviar. Bueno, Sol, muchísimas gracias. Gracias por toda la información que nos has brindado. Ha sido de gran ayuda y de gran uso para muchas personas que nos están siguiendo a través de Facebook y Zoom. Gracias por, pues, una vez más estar con el Eco Exploratorio para brindarnos toda esta información. Ya saben, en pantalla se encuentra la información de Pravia y del recurso del día de hoy, de Sol Rosado, para que ustedes puedan también contactarla y puedan enviar sus preguntitas adicionales a través de su correo electrónico. Voy a compartirles por último, antes de finalizar, porque nuestra sesión de nuestro programa de ciencia virtual continúa. Pueden encontrar el calendario de eventos de la semana a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el enlace para registrarse. Si por alguna razón no se pudo registrar o no pudo participar a través de Zoom, no se preocupe porque a través de nuestra página de YouTube nos encuentra como Eco Exploratorio. Va a encontrar toda la librería de webinars que hemos brindado todas estas pasadas semanas. Mañana también tenemos Organizando la Comunidad con Marini Vázquez de Nahuabo Somos Todos y el doctor Pedro Morales de la organización PESES. Y por último, a las 3 de la tarde de mañana tendremos Pronosticando para Salvar Vidas con el doctor Pablo Santos, director del National Weather Service de Miami, Florida. Él va a estar con nosotros a las 3 de la tarde. Recuerden, mañana tienen tres oportunidades, a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde. Pero también tenemos una sección especial, tanto hoy como mañana a las 5 de la tarde a través de nuestra página de YouTube, perdón, de Facebook, donde encontrará el Facebook Live con las entrevistas del National Hurricane Center. Este caso sería con Ada Monzón y el día de hoy con Ken Graham, director del National Hurricane Center. Eso sería a las 5 de la tarde y mañana también a las 5 de la tarde tendremos uno, pero en ese caso con Michael Brannan. Estas entrevistas a las 5 de la tarde son en inglés. Por si acaso, cualquier cosita, pues ya sepa que lo pueden encontrar a través de Facebook, de nuestro Facebook Live a las 5 de la tarde. Y son entrevistas en inglés con la metróloga Ada Monzón y nuestros recursos del día. Para más información del Eco Exploratorio, pueden escribirnos a www.ecoexploratorio.org. Slash ciencia virtual. Disculpen, esa es la página web donde van a encontrar más información, pero pueden escribirnos a webinar. Aroba ecoexploratorio.org. O danos una llamadita al 787-281-9090. Recuerden, buscarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Le dan un like y le dan share. Comparten nuestras publicaciones para que más personas se enteren de la ciencia divertida del Eco Exploratorio y nuestro programa Ciencia Virtual. Como de costumbre, quédense en su casa con la ciencia divertida del Eco Exploratorio. Les deseamos mucha salud y continúen con nosotros a través de nuestra plataforma virtual. Que pasen todos un bonito día.